Sí, yo creo que vivimos una crisis económica complicada, creo que, y además así lo dicen los expertos economistas, la crisis económica que vamos a sufrir en este 2021 y 2022 se asemeja a la crisis que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es una crisis severa. Los ayuntamientos creo que no debemos seguir planteando, ni mucho menos que nuestra única línea de actuación sea el tema social, el tema de ayudar con alimentos a todas aquellas personas necesitadas, que sí que lo estamos haciendo, que hemos triplicado las cuantías para estas personas que tienen problemas de emergencia social, así lo vamos a seguir haciendo. Pero es verdad que nuestra obligación también es activar la economía y la activación de la economía pasa fundamentalmente y de manera importante por la inversión pública, porque evidentemente la inversión privada va a quedar tocada. De manera que con la ley del contrato del sector público la licitación de las obras es muy extensa, son plazos muy largos, por lo tanto yo apoyo al sector empresarial cuando plantea que los procedimientos durante este periodo de crisis económica, los procedimientos de licitación de obra pública deba acortarse y deba tramitarse por procedimientos de urgencia, como sí lo pone también y lo permite la ley. Es una pequeña modificación normativa que no requiere demasiado esfuerzo intelectual, por lo tanto le pido al gobierno español y así también lo hemos dicho en el gobierno canario, en el Parlamento de Canarias, que se puedan tramitar la inversión de obra pública por procesos de urgencia.